Bueno, hoy hicimos un trasplante A ver si nos pegan estas plantitas Las cortamos de su madre Son hijitos A ver si nos pegan Y luego a este se le cayó una chichita Y hice un trasplante en el monstruo Entonces aquí tenemos el trasplante Luego trasplante aquí esta A ver si pega La rompí, casi no tenía raíz Pero quedó volando Entonces aquí le quitamos la chiche que tenía Y ya ven como le está saliendo la lechita Porque le quité uno Y luego al monstruo Le puse esta Este Se le trasplante Este es un injerto Voy a ver si verdaderamente tengo suerte Y me pega Es muy fácil de hacer el injerto Entonces Esas son las La madre Las que les quité Y los pequeños Y allá también Después le voy a venir a capar esta Dicen capar O Este Quitarle Yo no sé como se dice Pero esta es la cosa que hice hoy Entonces este Aquí la tenemos El otro Ya que se le cayó la chichita Estas chichitas Se trasplantan y agarran El mismo del cactus Estas pequeñas bolitas Entonces Este A ver que pasa Después les digo Que se le cayó la chichita 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 Que se le cayó la chichita